hola chicos chicas os voy a comentar el paso a paso de este tutorial de minecraft cómo dibujar a este personaje enderman no es un personaje muy complicado de crear tiene unos ángulos muy cuadrados muy definidos os voy a explicar paso a paso cómo desarrollar este personaje boceto en lápiz con regla y se ha perfilado lo podéis perfilar con bolígrafo de gel negro o con o con un sarpi de color negro entonces vamos a hacer el boceto en un papel tamaño dina 4 lo podéis utilizar tanto vertical como horizontal es bueno hacer el boceto en con un lápiz 2b no marcar mucho y y Y ya está. Más o menos de grano liso tipo cartulina o 180 gramos y entonces una vez hecho el boceto y haber perfilado con bolígrafo de gel negro o sharpic o pilot, dejar un tiempo de secado y borrar con una goma de miga de pan más o menos el resto del API. Más o menos de grano liso. Más o menos de grano liso. Vamos a facilitar el uso de reglas. Hay que tener en cuenta las dimensiones, el largo, el alto, el ancho, los ojos, las proporciones con este personaje. Más o menos de grano liso. 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 Los ojos son de color violeta claro. Imprenda un poco de temor este personaje y os lo voy a explicar paso a paso. Más o menos de grano liso. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces no son difíciles de hacer y con la regla, con la ejecución de la regla es mucho más fácil. Para estas personas que no tienen mucha idea de dibujar se le va a facilitar bastante la temática y la estructura a la hora de dibujar este personaje. Gracias por ver el video. 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 Es un diseño bastante atractivo. A los amantes de Minecraft les gusta este personaje y en la medida de lo posible iré subiendo personajes distintos y dispares de este gran y emblemático juego de Minecraft. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que sigáis practicando y en la medida de lo posible voy a ir subiendo otros personajes de Minecraft para realizar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.